5. Rebocijarse en la persecución. Bienaventurado lo que padece persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Mateo 5.10. Lectura adicional recomendada Mateo 10.15-26. Los verdaderos discípulos de Cristo están muy necesitados de esta enseñanza de Mateo, puesto que cuanto más nos cueste reconocerlo y más desagradable nos parezca, más fervientemente debemos meditar en padecer persecución por causa de la justicia. No podemos ser soldados de Cristo bajo ninguna otra situación, puesto que la mayor parte del mundo se mostrará hostil con nosotros y nos perseguirá aún hasta la muerte. El estado de la cuestión es el siguiente. Satanás, el príncipe del mundo, nunca dejará de infundir ira entre sus seguidores para que prosigan con su hostilidad contra los creyentes en Cristo. 1. Indudablemente, es monstruoso y antinatural que quienes intenten vivir una vida justa sufran ataques y tormentos de forma inmerecida. Tal como dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 1. Pedro 3.13 Sin embargo, demasiado a menudo, a consecuencia de la maldad desenfrenada del mundo, las personas buenas que muestran un celo de justicia engendran resentimiento entre los impíos. Por encima de todo, es común que la mayoría de las personas aborrezcan a los cristianos, puesto que la carne no puede soportar la doctrina del Evangelio ni soportar que se reprendan sus vicios. Es propio de los piadosos que enciendran la ira y la furia de los malvados contra ellos, puesto que, en su ferviente deseo de hacer lo que es bueno y correcto, se oponen a las malas causas y defienden las buenas cuanto pueden. En este sentido, la verdad de Dios ocupa un lugar primordial. Cristo, por medio de la señal de la persecución, distingue a sus mártires de criminales y malhechores. Meditación ¿Cuándo hemos acudido al Señor poniendo objeciones al mal que otros nos infligen por causa de la justicia? Si jamás sufrimos persecución, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si estamos defendiendo la justicia o no. ¿De qué manera transforman aquí las palabras de Cristo la dolorosa experiencia de la persecución en una bendición y una recompensa? Piensa en eso la próxima vez que sufras por causa de tu defensa de Cristo y de su justicia. Junio 13 Si pones la esperanza de tu corazón en las personas a tu alrededor, siempre serás decepcionado. Nadie es capaz de ser tu Mesías personal. Debes estar agradecido por las personas que Dios ha puesto en tu vida. Debes amarlas profundamente. Debes tratarlas con honor y respeto. Debes hacer todo lo posible para mantener la unidad y una buena relación con ellos. Debes estar dispuesto a entregarte y servirlos. Debes estar dispuesto a escuchar cuando hablen a tu vida. Debes reconocer que fuimos diseñados para vivir en una comunidad amorosa con otras personas. Pero no puedes esperar que ellos te provean de lo que solo Dios puede proveerte. Hay muchas, muchas relaciones cristianas que son dañinas, dolorosas y marcadas por conflictos y desilusiones porque la gente en esas relaciones está colocando una carga en ellas que ninguna relación humana puede soportar. Ninguna persona puede ser la fuente de tu identidad. Ninguna persona puede ser la base de tu felicidad. Ninguna persona puede darte una razón de peso para seguir adelante. Ninguna persona puede ser tu esperanza. Ninguna persona puede cambiarte desde adentro. Ninguna persona puede alterar tu pasado. Ninguna persona puede espiar tus errores. Ninguna persona puede darle paz y descanso a tu corazón. Pedirle a otro ser humano que haga esas cosas es pedirle que vea la cuarta persona de la trinidad y luego juzgarlo cuando nos falla. Es absurdo. Verás, es vital recordar que el amor humano es algo maravilloso, pero solo podrás encontrar la vida real. Alguien que cambie nuestro corazón y satisfaga nuestra alma. En una relación vertical, debes disfrutar del amor fraternal, pero debes buscar a Dios para tener un espíritu vital y fuerte. Debes comprometerte con relaciones a largo plazo, amorosas y de servicio mutuo, pero debes recordar que solo Dios puede salvarte, cambiarte y cumplir lo prometido. Debes estar dispuesto a hacer sacrificios al amar a los demás, pero debes poner tu esperanza solo en aquel que lo ha sacrificado todo, el Señor Jesucristo. ¿Podría ser que las decepciones que experimentas en tus relaciones sean producto de expectativas irreales e inalcanzables? ¿Podría ser que estés poniendo involuntariamente a las personas en el lugar de Dios? ¿Podría ser que estés pidiendo a las personas que hagan lo que solo Dios puede hacer? No hay sino un salvador y es tuyo para siempre. No necesitas poner esa carga en otras personas para profundizar y ser alentado, segundo Timoteo 4, 9 a 18.